¿Cómo se llama cuando nació el mundo? Así, choca todo. ¿Cómo se llama? Una explosión, una explosión, un Big Bang. Voy a hablar en este chamamé que se llama Merrio del Río, voy a hablar de un Big Bang. Un Big Bang del amor. Pum, choco así, me encuentro con Nati, pum, en el río, así junto en el río, pum. Y ahí nace Merrio del Río. El chamamé divino, que dice así. Yo hablo de vos con el río, mi puerto de hermosa que fue conocerte. Yo hablo de vos con el río, que brinda la noche en la costa del río. Cuidado con las espinas y el remo de la canola. El barro bien colorado, levanto mi frente y alzo la proa. El barro bien colorado, levanto mi frente y alzo la proa. Yo hablo de vos con el río, yo le cuento lo hermoso que fue conocerte. Yo hablo de vos con el río, que linda la noche en la costa del río. Yo hablo de vos con el río, del río, del río. Los corrientes. Yo hablo de vos con el río, de vos con el río, tu boca loca serpiente. Es que de tanto quererte, me brotan unas vertientes. Es que de tanto quererte, me brotan unas vertientes. como el monte al despertar. A veces estoy vacío y como para olvidar. A veces estoy vacío y también como para olvidar. Yo hablo de vos con el río, yo le cuento lo hermoso que fue conocerte. Yo hablo de vos con el río, que linda la noche en la costa del río. Yo hablo de vos con el río, yo le cuento lo hermoso que fue conocerte. Yo hablo de vos con el río, que linda la noche en la costa del río. Yo hablo de vos con el río, me río del río. Yo hablo de vos con el río. Muchas gracias.